hola a todos bienvenidos a saber programas en este tutorial os voy a enseñar a obtener la fecha de finalización de una tarea teniendo en cuenta los fines de semana y los festivos esta función os será muy útil cuando estéis elaborando el calendario de un proyecto o incluso cuando estéis preparando los datos para realizar un diagrama gantt en este ejemplo tengo una serie de tareas y vamos a introducir la fecha de inicio y la duración en días con una fórmula vamos a calcular de forma automática la fecha de finalización teniendo en cuenta los fines de semana y los días festivos como veis he colocado en esta columna los días que son festivos para este año 2019 y aquí en la parte derecha he colocado un calendario simplemente para comprobar que la fórmula realiza los cálculos correctamente entonces vamos a comenzar introduciendo datos aleatorios por ejemplo comenzamos la primera tarea el día 10 de abril con una duración de ocho días nos vamos a la celda de la fecha de finalización y vamos a introducir la siguiente función escribimos igual comenzamos a escribir día y vamos a utilizar la segunda función que aparece día punto la hacemos doble clic y vemos que lo primero que nos pide es la fecha inicial seleccionamos la celda b4 que es donde está la fecha de inicio escribimos punto y coma a continuación nos pide los días seleccionamos la celda escribimos punto y coma y por último nos pide los días de vacaciones entonces vamos a seleccionar todo este rango donde los tenemos escritos y vamos a presionar la tecla f4 para que este este periodo de vacaciones permanezca invariable en el resto de las celdas donde vamos a aplicar la función cerramos la fórmula con otro paréntesis pulsamos enter y vemos que la fecha de finalización que nos da esta función es el día 24 del 4 vamos a comprobarlo en nuestro calendario nos vamos al mes de abril y empezamos a contar un día dos días tres días cuatro cinco seis siete y ocho días terminando el 24 de abril no hemos contado ni los fines de semana sábado y domingos ni el jueves y el viernes que son festivos como habéis visto he comenzado a contar el día 11 y terminamos la tarea el día 24 que coincide con lo que nos arroja la fórmula esto es porque esta fórmula comienza a contar el día siguiente a la fecha de inicio si vosotros queréis comenzar a contar ese mismo de la fecha de inicio sólo tenéis que ir a vuestra función y donde habéis introducido el primer valor que es la fecha de inicio escribís menos 1 pulsáis enter y vemos cómo se adelanta un día a la fecha de finalización y en ese caso contando el día 10 terminaría el 23 en este caso con la fórmula que hemos utilizado tomamos como fines de semana los sábados y domingos pero en otros países y algunas empresas implementan otros días como fin de semana entonces si es vuestro caso tenéis que utilizar la siguiente función escribimos igual día y elegir la tercera función día punto la punto y en tl hacéis doble clic nos pide la fecha inicial igual que en el caso anterior si queréis que comience a contar ese mismo día debéis escribir menos 1 vamos a hacerlo para hacer la comparativa de la fecha de finalización que arroja escribimos punto y coma a continuación no los pide la duración en días escribimos punto y coma la tercera variable que debemos introducir es el fin de semana y aquí tenemos un listado donde podemos elegir qué días van a ser fin de semana para nosotros vamos a elegir por ejemplo jueves y viernes que es el 6 hacemos doble clic o escribimos 6 punto y coma y por último los días no laborables que vamos a elegir los mismos que teníamos marcados en nuestro primer caso pulsamos f4 para fijar estos días y cerramos el paréntesis pulsamos enter y vemos que la fecha de finalización es diferente en este caso en comenzando el mismo día y con la misma duración terminaría el 21 vamos a comprobarlo teniendo en cuenta los jueves y los viernes como fin de semana entonces hemos restado un día a la fecha de inicio por lo que comenzamos el 10 contaríamos un día 2 3 4 5 6 7 y 8 días efectivamente utilizando esta fórmula terminaríamos el día 21 esta tarea borramos la fórmula y vamos a continuar con nuestro ejemplo esta fórmula la vamos a aplicar al resto de las celdas pero vemos que si la arrastramos como no tenemos datos nos sale este valor para evitar esto nos vamos a nuestra fórmula original y vamos a colocar delante la fórmula si escribimos si hacemos doble clic y la prueba lógica que queremos hacer es si esta fecha es igual a nada está vacía entonces queremos que la celda está vacía y en caso contrario queremos que nos aplique la fórmula cerramos con un paréntesis la función si pulsamos enter y ahora sí arrastramos la fórmula al resto de las celdas vamos a continuar introduciendo datos y para hacerlo más rápido vamos a suponer que la siguiente tarea comienza el mismo día de la fecha de finalización de la anterior por lo que esta fecha será igual a esta de aquí pulsamos enter arrastramos al resto de celdas y vamos a ir introduciendo días una vez que tenemos introducidos todos los datos ya tendríamos la fecha de finalización de nuestro proyecto que sería el día 22 de agosto y vamos a comprobar por ejemplo la última tarea para ver que efectivamente la fórmula funciona correctamente esta tarea comienza el 9 de agosto nos vamos al 9 de agosto y dura 9 días en este caso estamos contando como fin de semana el sábado y el domingo por lo que contamos 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 días terminaría el 22 como habéis visto es mucho más sencillo utilizar esta fórmula a tener que estar contando en un calendario de forma manual cuando termina cada una de las tareas por lo que espero que os ahorre mucho tiempo en vuestros proyectos espero que os haya sido útil si es así dadle a me gusta y suscribiros a nuestro canal para estar al día de todas las novedades